como institución, y su primer deber es defender la familia, ¿verdad? No tiene mayor, sino que nosotros, decirle también a nuestro nuevo pastor, que como pastores, como Grey, estamos interesados por este valor fundamental, es una prioridad dentro del plan diocesano de pastoral. Entonces, qué bueno que el Obispo vea también en esta celebración un signo de una Iglesia viva, de una Iglesia pujante, de una Iglesia que quiere preservar los valores, y estas celebraciones son eso, un signo, un signo muy muy palpable de lo que es la Iglesia. El plan diocesano de pastoral tiene algunas prioridades, está la familia, jóvenes y adolescentes, renovación parroquial y la formación de agentes. Obviamente no estamos queriendo decir nada contra nadie, ni mucho menos, simplemente es expresar lo que tenemos en Aguascalientes como estructura y también como una prioridad más allá del plan. Es decir, la familia, aunque no estuviera en un plan diocesano de pastoral, como una prioridad siempre será para los aguascalienteses y para la Iglesia Universal un valor fundamental y el tejido básico de la sociedad humana. De Aguascalientes que siempre ha estado por la familia, incluso que aparece en el plan diocesano de pastoral. Nada nuevo, pero sí reafirmar nuestro compromiso con la familia.